Capítulo 2 El gran cambio de paradigma Aprendiendo a orar como los hombres y mujeres de antaño Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6.16 Al recorrer las páginas de la Biblia, encontramos una sucesión de historias maravillosas de oraciones respondidas. La Biblia está tan llena de milagros increíbles, que no nos sorprende que muchos eruditos e intelectuales modernos se burlen con escepticismo. ¿Cuándo hemos visto caer maná del cielo o nos hemos encontrado con una mula parlante? ¿Cuándo hemos luchado con un ángel, visto un hacha flotando en la superficie de un río, o contemplado los muertos vueltos a la vida? ¿Desde cuándo los siervos de Dios han sido llevados en carruajes de fuego? Si dedicamos tiempo a leer el registro de oraciones que se encuentra en la Biblia, encontraremos un patrón asombroso. Cuando el pueblo de Dios oraba, Dios casi siempre respondía con un sí. Solo un par de veces dijo no. En la iglesia actual, que Dios diga sí, aparentemente es la excepción y no la regla. Si Dios responde sí a una oración, nos entusiasmamos tanto que lo contamos durante semanas y meses porque es algo único y especial. Si Dios respondió sí tan a menudo en la Biblia, ¿qué ha cambiado hoy? Gran parte del problema hoy es que nos acercamos a la palabra de Dios con dudas. Podemos estar pensando, no podemos tomarnos tan en serio estas historias porque eso sucedió en tiempos bíblicos y hoy es diferente. No hay forma de que Dios pueda hacer lo mismo hoy. Así que editamos las escrituras y las filtramos según nuestra forma de pensar moderna. ¿Pero ha cambiado Dios? No, claro que no. Él no cambia. Su palabra es tan cierta hoy como lo era cuando estos asombrosos eventos ocurrieron. Fue un Dios que contestó oraciones en tiempos bíblicos y es el mismo Dios hoy. La Biblia establece claramente que servimos a un Dios que oye nuestras oraciones. Esto debiera darnos una tremenda confianza en la oración. Sin embargo, demasiado a menudo no creemos. Y esto es un problema, porque tener confianza en que Dios realmente escuche y contesta es vital para nuestro éxito espiritual actual. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en 1ª de Juan 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En este versículo encontramos el secreto de la oración contestada, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Pero qué significa esto en realidad? Refiriéndose a este pasaje, Elena de Wilde escribe, debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Cuando lees la Biblia, pronto descubres un patrón. Dios es amor. Él busca la salvación de las almas. Él busca el establecimiento y el desarrollo de su reino eterno, donde no se verá más pecado o dolor. A Él no le interesa mimarnos o darnos prosperidad para que acaparemos la salvación solo para nosotros. Esto sería contradictorio con su naturaleza benévola. Pero si estamos orando de acuerdo a su voluntad y para su gloria, para que la obra avance y más almas puedan salvarse, podemos orar con valentía y confianza, incluso ante la perspectiva de imposibilidades humanas. Es muy simple. Sin embargo, examinemos el concepto con un poco más de detenimiento. Una nueva mirada a las oraciones del tipo, si es tu voluntad. Es común para nosotros terminar nuestras oraciones diciendo, y todo esto pedimos según tu voluntad. Amén. Así es como debe ser, porque no podemos demandar nada de Dios. Siempre debemos orar en humilde sumisión a su voluntad. Oren los mortales para que puedan despojarse del yo y estar en armonía con el cielo. Oren, no se haga mi voluntad Dios, sino la tuya. Tengan en cuenta los hombres que los caminos de Dios no son los caminos de ellos, ni sus pensamientos los pensamientos de ellos. Sin embargo, ¿es posible que no entendamos completamente qué es lo que Dios desea enseñarnos por medio de su invitación que dice, oren de acuerdo con mi voluntad y mi respuesta será sí? ¿Es posible que, si es tu voluntad, se haya convertido simplemente en un eslogan que lanzamos al final de nuestras oraciones solo para quedarnos tranquilos si las cosas no salen como esperamos? La Biblia registra la oración de Josué, cuando él le ordenó al sol que se detuviera. Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Josué 10.12 ¿No hubiese sido sabio terminar esta atrevida oración con, si es tu voluntad, Dios? De esa forma, él se hubiese protegido si el sol no obedecía. Pero por alguna razón, él no oró de esta forma. Cuando Josué oró para que el sol se detuviera, él ya sabía que esto estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Dios le había prometido que sus enemigos serían destruidos. Sin embargo, la clave aquí es que él pasó mucho tiempo buscando conocer la voluntad de Dios antes de hacer esa desafiante petición. Entonces, en vez de sentarse en calma con placencia a la espera de la liberación de Dios, se marchó a trabajar, y mientras trabajaba, oraba. Josué hizo todo lo que era posible para la energía humana, y luego pidió con fe la ayuda divina. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. El hombre que exclamó, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra, en ferviente oración, en el campamento de Gilgal. Los hombres que oran son los hombres fuertes. Para orar con la confianza atrevida de Josué, debemos conocer la voluntad de Dios, y la única forma de conocer la voluntad de Dios es aprender a conocerlo personalmente a través de su palabra. Con esto no me refiero a ser impulsivo en la oración, sino más bien a estar cimentado bíblicamente en un fundamento sólido. Esto significa que oramos en armonía con la voluntad de Dios, tal como ésta se revela en su palabra. Elena de White nos dice, El hombre que trabaja de acuerdo con el plan de Dios, orará, sépase hoy en mi obra para la humanidad doliente que hay un Dios en Israel y que yo soy su siervo. Véase que estoy procediendo, no de acuerdo con mis propios impulsos y sabiduría, sino con tu palabra. Cuando el hombre se coloca en esta actitud y comprende que está realizando el plan de Dios y que Dios está realizando su plan mediante él, está en posesión del poder divino que no conoce la derrota. Todo el poder contrarrestador del enemigo no tiene más importancia que el polvillo que queda al trillar. M. Bounds, muy conocido por su inspiradora vida de oración y por practicar lo que predicaba, por muchos años hizo de la oración una prioridad en su vida, desde las 4 a las 7 de la mañana. Así como la respiración es una realidad física para nosotros, la oración era una realidad para Bounds. Fue autor de numerosos libros sobre la oración que han bendecido e impactado a miles. El secreto de toda oración exitosa es la cantidad de tiempo pasado en comunión con Dios. La oración que se percibe como una fuerza poderosa es producto mediato o inmediato de la cantidad de tiempo pasado con Dios. Nuestras oraciones cortas deben ser su propósito y eficacia a las oraciones largas que las han precedido. La oración corta que prevalece en el tiempo no puede ser pronunciada por una persona que no ha prevalecido con Dios en una lucha más poderosa de continuidad prolongada. La victoria de fe de Jacob no podría haber sido obtenida sin esa lucha de toda la noche. El conocer a Dios no se logra por medio de llamadas cortas. Dios no derrama sus dones sobre quienes se dirigen a él de forma esporádica o apresurada. El secreto para conocer más a Dios y recibir su influencia radica en pasar mucho tiempo con él. Él cede ante la persistencia de una fe que lo conoce. Él hace depositarios de sus más ricas bendiciones a quienes declaran su deseo de esos dones y su aprecio por los mismos. Por medio de la constancia y la sinceridad de su oportunidad. Tenemos esa confianza atrevida y fe constante que se obtienen al conocer a Dios personalmente tal como lo hicieron Josué y otros. ¿Es este el patrón de nuestra vida de oración? Si no lo es, debiéramos orar para que Dios nos lleve a un nivel más profundo. El gran cambio de paradigma Un paradigma se conforma por los supuestos básicos, las diferentes formas de pensar y la metodología de un grupo. Como adventistas tenemos un paradigma a la hora de hablar acerca de la fe, del evangelio, de las doctrinas bíblicas, del evangelismo y del estilo de vida y todo lo basamos en la palabra de Dios. ¿Pero se ha deformado nuestro paradigma bíblico por causa de la cultura en la que vivimos hoy? Hemos perdido gran parte del poder que experimentaron los creyentes de antaño simplemente porque nuestro paradigma se ha apartado de nuestro fundamento bíblico en dirección a la duda y al escepticismo que muchos en la sociedad moderna abrazan. por lo tanto si nuestras vidas y ministerios van a cambiar positivamente necesitamos desesperadamente un gran cambio de paradigma en nuestra caminata espiritual y en nuestra fe. Se ha definido a la locura como seguir realizando la misma acción mientras se esperan obtener resultados diferentes. Si queremos ver resultados diferentes si queremos ver los reinos de este mundo sacudidos como en los días de Pentecostés si queremos que la lluvia tardía empape nuestras vidas y ministerios si queremos ver el evangelio ir a todo el mundo para que podamos llegar a casa algo tiene que cambiar respecto a la forma en que estamos viviendo y ministrando. Ese algo somos nosotros cómo vivimos y cómo oramos. La iglesia moderna reconoce que algo tiene que cambiar sin embargo no todos los cambios que pondera son respaldados por la palabra de Dios. Las respuestas que tan desesperadamente necesitamos no se encuentran en las últimas y mejores técnicas de innovación en programas o en algún nuevo tipo de oración no las respuestas que necesitamos se encuentran en los ejemplos de hombres y mujeres del pasado. La Biblia nos dice así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6.16 Solo hemos comenzado a develar qué hizo que las oraciones del pueblo de Dios durante los tiempos bíblicos fueran tan poderosas. Continuaremos estudiando este tema con más detenimiento en el siguiente capítulo pero hagamos una pausa aquí hoy arrodillémonos y pidámosle a Dios que nos dé un nuevo paradigma en la oración su paradigma pidamos que nos convierten hombres y mujeres de fe que oran con valentía y confianza de acuerdo con su voluntad porque hemos dedicado tiempo a conocer su voluntad oremos para que los reinos sean sacudidos para su gloria podemos ser guerreros de oración experimentados o tan solo bebés en la fe pero atrevámonos a pedir más